Izquierda Unida de Villanueva de la Serena ha elaborado una propuesta que ellos mismos saben que va a ser polémica en la ciudad y que desde luego esconde más que lo que se pueda ver simplemente a priori. Encarna Muñoz, portavoz de la formación izquierdista en el ayuntamiento de la ciudad, ha anunciado que van a solicitar que se imponga una tasa económica sobre los propietarios de perros para hacer frente a la posible suciedad que estos generen en las calles y que hay que limpiar a costa de los impuestos de todos. Evidentemente es una propuesta polémica y pese a que el alcalde Miguel Ángel Gallardo se ha mostrado favorable a que se debata en pleno municipal para ver si se incluye en la nueva ordenanza de tenencia de animales de compañía, no parece que tenga demasiadas posibilidades de prosperar. Esta tasa significaría que sólo las familias más adineradas podrían tener un perro que ya de por sí cuesta dinero mantener y que muchas de las familias que actualmente los tienen se desprendiesen de ellos posiblemente abandonándolos en las calles. Además no todos los perros hacen sus deposiciones en las calles de la ciudad, muchos vecinos de Villanueva tienen a las mascotas en las fincas o chalets pese a que ellos mantengan la residencia en la ciudad. Además se cobraría lo mismo a un perro grande o a uno pequeño. En definitiva una tasa que no tiene en cuenta la redistribución económica y que además de ser evidentemente impopular no resolvería un problema. Si el problema es la suciedad que pueden generar los canes la solución está en ser más eficaces en la persecución a los dueños infractores y poner multas más altas y también en limpiar esas calles en las que se concentran los paseantes de perros con mayor frecuencia o incluso propiciar algunos espacios destinados a que éstos puedan hacer sus cosas tranquilamente pero no establecer una tasa general a los dueños de los animales.